Giselle y Samuel acuden a la consulta con su pequeño Samil. La doctora Leidy esta vez inicia con consejos a la joven madre sobre la lactancia materna a propósito de estar dentro del marco de esta jornada internacional. El niño con 7 meses muestra un estado muy favorable, algo que el especialista atribuye al celo con que la joven aseguró a su bebé la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses. La lactancia es súper buena, para él y para mí. Me apoyaron desde el primer momento, me apoyaron porque como soy primerizo no sabía mucho, pero sí, aprendí a ir rápido. Su peso es exquisito, todo perfecto. Por la lactancia, muy buena, muy buena. Los beneficios de la lactancia materna están más que probados, afirman los especialistas. La lactancia materna es el principal alimento que consume el ser humano desde que nace. Constituye la primera vacuna porque lo defiende todas las enfermedades con las que puede contactar durante el resto de la vida. Lo inmuniza para su desarrollo posterior. Le da posibilidad de aumentar la inteligencia que ya viene codificada genéticamente. Le da posibilidad de tener una larga calidad de vida porque lo protege de enfermedades, de incluso enfermedades alérgicas, de enfermedades virales, bacterianas, de los hongos. Poner al niño en mejores condiciones psicológicas para estar en contacto directo con su mamá, y hacer este vínculo afectuoso, madre-hijo, que va a dar a este niño que sea un niño más tranquilo, más adaptable a los cambios, va a ser un niño que va a tener más posibilidades de acomodarse o más resiliente, como se dice en la actualidad. Pero además le da ventajas a la madre. Le evita el cáncer de mama, evita el cáncer de útero, evita los trastornos psicológicos de la madre, después de ese estrés importante que es el parto. Pero además le permite recuperar todos esos cambios que se produjeron durante el embarazo. Además la madre se va a sentir satisfecha porque ve que su hijo va creciendo saludablemente, sin enfermarse, con buenas condiciones para el futuro. Pero además es económica porque no se consume ningún gasto de dinero para producirla. Es ecológica porque no produce desechos, ni de cartón, ni de plástico, ¿verdad? Pero además es un bienestar para toda la familia, porque un niño que está sano, una madre que está satisfecha, es un hogar que es feliz. Voy a seguir la lactancia hasta que él lo desee. Hasta no pienso quitársela, hasta que él no desee que va a seguir. Tras la consulta, la joven pareja se retira del policlínico José Antonio Echeverría con doble satisfacción. Primero, que el bebé goza de excelente salud. A los que suman esta vez los consejos para una nueva etapa en la que la lactancia materna continuará como complemento esencial. El camarero José Antonio Armas y Alexei Macintosh León, Sistema Informativo.